¿Cómo es mi vida, abuelo? Soy milico. Escapulento. Parezco Rambo, ¿sí o no? ¿Cuál? ¿La 1 o la 7? Todavía son niños. ¡Comienzo la operación de la vida! ¡Eso es guerra! Y soñan con ser hombres. Les advierto que no será fácil. Pero es una marcha que muchos soldados del glorioso ejército de Chile han sido capaces de realizar con éxito. Un pasaje a la adultez demasiado caro. ¡Montoya, Montoya! ¡Está para acá! ¡Aca, raspo! ¡No escucho tu madre, weón! ¡No estoy muerto! ¡Montoya! ¡Hay soldados por la potencia imposible! ¡Baja! ¡Jabitán Olivares! ¡Me copia! ¿Qué está diciendo? ¡La Montoya se murió en mi caos! ¡La Montoya, no! Historias de amistad. ¡Montoya, Montoya! Vamos a pasar la raja hasta el final, compañero, ¿ya? ¡Hasta el final, pues, compadre! Historias de orgullo familiar. ¡Ay, se ve todo un soldado, mijito! ¡Estoy orgullosa de ti! Gracias, gracias por venir, mamita. Te traje una cosita. Yo la escribí para cuando te sientas solo. ¿Se acuerda de nosotros? Mamita. ¡Tiene frío el soldado! ¡Vamos, hombre, vamos! Una marcha llena de errores. El clima está difícil, mi capitán. Si usted me permite, yo lo consideraría. ¡No mato! ¡No mato, mierda! Las órdenes siguen igual. ¡Su orden, mi capitán! ¡Su orden, mi capitán! ¡No puedo voler acá! ¡No puedo! ¡Ayuda! Yo quiero saber quién fue el que dio la orden para que bajaran, porque ese es un asesino. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo Efecto Mariposa. Han pasado más de 10 años desde la tragedia de Antuco. Esas 12 fatídicas horas de marcha por la montaña, donde 44 jóvenes y un sargento murieron congelados tras seguir una orden que jamás debió ser dada. Al recordar una historia como esta, usted se preguntará, ¿Cómo puede ocurrir un drama de esta magnitud? ¿Era posible evitar más muertes? ¿La culpa fue del clima o de las decisiones de los oficiales a cargo? En este capítulo recorreremos los ocho errores que explican cómo se gestó la peor tragedia del Ejército de Chile en tiempos de paz. ¿Por qué los soldados no utilizaban uniformes de montaña? ¿Por qué se ignoró un instructivo que prohibía marchas de esta naturaleza? A través de recreaciones y de relatos íntimos de los sobrevivientes, reviviremos los momentos de lucha, de amor, emoción, sacrificio y de heroísmo que hacen de Antuco una historia única en nuestro pasado reciente. En un lejano refugio militar a 115 kilómetros de Los Ángeles, decenas de motivados jóvenes de la compañía Morteros se preparan para un gran desafío, la marcha final de su primera campaña en el servicio militar. Mar, el pancito, está más duro que la cresta. Ya, te he cagado, hambre, yo me como cualquier weá. Ya te veo. Serán más de 20 kilómetros sobre la nieve y las energías deberán sacarlas solo de un café y dos duros panes con mermelada. Algunos soldados más precavidos meten en sus mochilas las galletas, papas fritas y harina tostada que trajeron desde Los Ángeles. No olviden sacar todas sus pertenencias, sus cosas, bolsos, cantimploras. Todos saben que vivirán horas de intenso frío. Al mirar sus uniformes, los concriptos, como Víctor Padilla, empiezan a dudar si servirán para protegerlos de la lluvia, el viento y la nieve. Se hacía un frío y no era nada muy buena la vestimenta que llevamos tampoco, si vivía con polera y casaca. Y para abajo era el pantalón, obviamente ropa interior y zapatos para la nieve, que era un zapato de plástico duro, que no podía ni doblar el pie, porque era duro, era el peso de la mochila y yo el fusil, terciado. Los jóvenes buscan lo que sea para abrigarse. En cambio, sus superiores visten chaquetas de Gore-Tex, especiales para la montaña. A listarse compañía de bolteros, dos minutos. Hasta la tragedia de Antuco, ningún conscripto recibía ropa especial para soportar climas extremos. Luis Peña es un soldado de la generación anterior del servicio. Tiene experiencia en Antuco y la intensa nevazón le preocupa. Obviamente, como yo ya tenía un año, tenía campaña allá en los barros y ya, igual como de repente, chuta, algo va a pasar. Como que, no, está nevando más de lo normal, el clima está más raro. De hecho, no me acuerdo el apellido del soldado que le dije que más de algún pelado iba a morir. La compañía de morteros está formada en el salón del refugio Los Barros. Los jóvenes, expectantes y nerviosos, esperan al oficial de más alto rango del lugar. El mayor Patricio Cereceda Truano Buenos días, compañía. ¡Buenos días, mi mayor! Soldados de Chile, están a puertas de comenzar el cierre de esta instrucción. El clima será un obstáculo difícil, pero ustedes están preparados para superarlo. Les advierto que no será fácil, pero es una marcha que muchos soldados del glorioso ejército de Chile han sido capaces de realizar con éxito. Y ustedes no serán la excepción. Confío en sus capacidades y ustedes me demostrarán que no estoy equivocado. Los soldados, recuerden, no permitan que nadie se quede atrás y mantenga la distancia con el soldado precedente. Lleguen a su objetivo. Les deseo suerte, valor y que Dios los acompañe. No hay vuelta atrás. La marcha maldita hacia el refugio La Cortina comienza. Aún con el clima adverso, el hambre y el precario uniforme, los jóvenes buscarán entregarse por entero para llegar a su destino. Todos quieren demostrar que ya son unos verdaderos soldados. Aunque en realidad solo llevan un mes y medio en el servicio militar. ¿Tiene frío el soldado? ¡No! ¿Lo escuché yo en la cuestión? ¿Tiene frío? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! A solo 900 metros del refugio enfrentarán el primer obstáculo, el cruce del estero, el volcán. La nieve y el hielo lo han tapado y a la oscuridad, morteros no logran encontrarlos. ¡Vamos a cruzar el estero! ¡Necesito hombres de verdad! ¿Tienen miedo de cruzar? ¡No! ¿Tienen miedo de cruzar? ¡No! 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 ¡Nubleo estero! ¡Nubleo! ¡El que encuentra al estero se lleva a la gloria! ¡Aquí está el estero! ¡Nubleo! ¡No! ¡Acá está el estero! Hora y media de búsqueda y por fin la compañía morteros encuentra al estero. Los instructores como el cabo Cristian Robledo y el cabo segundo Felipe Rubio organizan el cruce. Estaba con nieve, tenía una capa de nieve encima, los instructores pasamos primero, vimos donde pudimos pisar y ahí los instructores pasamos a pasar a los soldados para que se mojaran lo menos posible. Son solo 30 centímetros de profundidad, pero las resbalosas piedras a los costados hacen caer a los militares al agua. Yo en un momento aquí me tropecé, me resfalé en una piedra y yo caí de costado al agua. Y el instructor que iba atrás me tomó de la mochila y me volvió al camino. A mí el agua me llegó como hasta el pecho. Otros compañeros cayeron, salieron un poquito más allá. Pasamos el canal y paramos un laxo de dos minutos. La decisión de continuar será el tercer error y el más grave. Los uniformes completamente mojados se transformarán en un traje de hielo que en cosa de horas será mortal. El conscripto Mauricio Carrasco no tiene experiencia en montaña, pero aún así duda de las órdenes de su superior. Y miraba para atrás y las luces del regimiento se veían. Perfectamente se volvió, pero si no... Yo veía las luces del regimiento. ¿Por qué no volvió? Se andábamos todos mojados ahí. Pero no... Nadie dijo nada. Están a solo 900 metros del refugio. Podrían cancelarlo todo, secar sus uniformes y volver a Los Ángeles. Pero la orden del capitán es que la misión debe completarse. El cabo Robledo se lo recuerda a Carrasco. ¡Vamos, Carrasco! ¡Despierte! Sí, mi cabo. ¿Ya escuchó a su capitán? Sí, cabo. ¡Tos se integren a la fila y marchen! Sí, mi cabo. El camino dejará muchas historias. Algunas conocidas y otras que recién hoy salen a la luz. El cabo Cristian Robledo, junto al conscripto Mauricio Carrasco, protagonizarán uno de esos épicos relatos que los marcarán para siempre. ¿Qué están haciendo, soldados? ¡Formarse! ¡Vamos, soldados! A ver el sechumar allá adentro. ¿Qué tanta conversa? Vamos, formarse. Uno al lado del otro. Es el regimiento de Los Ángeles y los camiones se llenan de conscriptos que parten a Antuco. Será su primera instrucción en terreno. Vamos, todos los que están hechos, ordenados, formados. ¡Pensarse uno al lado del otro! ¡Y la verdad es cierto! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! ¡Oh, ese es el durgiendo el cabo, parece! ¡Nos van a sacar la chucha, güey! ¡Vamos, soldados! Montoya, Montoya, como dijo mi cabo, ahora somos partners, somos un equipo, ¿ya? Comíamos juntos, dormíamos juntos, vivíamos el valle juntos. Teníamos que andar siempre a dos, para acompañar con él. Montoya, Montoya, vamos a pasar la raja hasta el final, compañero, ¿ya? Hasta el final, pues, compadre. A ver, a ver, a ver, qué tanto abrazo. No hay un año nuevo esta cuestión, ya. ¡Arriba, nos vamos! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! ¡Arriba, cerramos el coleón! ¡Vamos, soldados! Mauricio Carrasco no se equivocaría. En la nieve deberá acompañar a Francisco Montoya Montoya, su amigo y compañero de campaña, hasta el final. ¡Pontoya! Son cuatro horas de viaje hacia el interior de la cordillera. Pasarán por el pueblo de Antuco y el refugio militar La Cortina. Luego, al rodear el imponente volcán Antuco, llegarán al refugio militar Los Barros. Parte del mismo camino lo harán de vuelta durante la marcha, hasta el refugio La Cortina, a más de 20 kilómetros de distancia. A los errores cometidos como la escasa alimentación, el vestuario insuficiente para la montaña, continuar la marcha en un clima extremo y también con los uniformes mojados, hay que sumar un cuarto. La elección del refugio Los Barros, donde nunca se había realizado este periodo de instrucción básica para soldados. Tradicionalmente, estos se realizaban en Laguna Verde, un predio cercano a Los Ángeles, pero los recientes casos de Anta obligaron a los altos mandos del regimiento a buscar alternativas. Por eso ahora, cientos de conscriptos sin experiencia viajan a una campaña en la cordillera en el refugio Los Barros, un lugar donde nunca se había realizado este tipo de instrucción. Circuito de equilibrio, circuito de resistencia y circuito de salto soldado ahora, ya vamos. Bueno, cuando llegamos, cero nieve. Había nada de nieve, como un desierto. Esto lo cuesta. Y instrucción al tiro. Y iban saliendo por grupos y tenían que pasar ciertos obstáculos, pasar por debajo de los alambres, por arriba de los pájaros neumáticos, rollo, pasar por dentro del agua, asaltar a un teniente que se hacía pasar por ruso y cuestiones así. ¡Muy buen agua en el de Carrasco! ¡Está bien el que va a morir! ¡Vamos, vamos! Me fascinaba escuchar una explosión, un bombazo y escuchar las balas cuando pasaban para arriba, cuando pasaban entre medio de las nubes, como sonaban y todo. No, a mí siempre me gustaba. ¡Padilla tiene miedo, Padilla! ¡No, mi cabo! ¡Esto se salte, pues, hombre! ¿Qué está esperando? ¡Esto, fuerza! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Fuercida! ¡Arriba la rodilla! ¡Esto, vamos! ¡Fuerza! Avanzan los duros días de instrucción. Todos se esfuerzan al límite y descansan agotados en las viejas literas de los barros. Y una de esas mañanas se despertarán con una sorpresa. Bueno, yo compartí esto con Juanseo, el abuelo, porque yo, no es que dormía con él, pero yo dormía arriba en la litera y él dormía abajo. Y un día en la mañana despertamos y estaba nevando. ¡Funsea! ¡Funsea! ¡Vilo, hueón! ¡Está nevando! ¡Chapo, hueón! ¿Qué pasa, hueón? ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡Mira la ventana! ¡Está nevando! ¡No lo puedo creer! ¡Hola, cagó, hueón! ¡Caché la ventana! ¡Está la! ¡Todo para afuera! ¿Nunca hay estado en la niña? ¡No, vos nunca! ¡Soldado, Funsea! ¡Oye, estamos de suerte! ¡Ven ya! ¡Ven, dejen de dormir! El conscripto Alexis Fuentes recuerda cómo por un momento todos se transformaron en niños. Al principio, cuando empezó a nevar, la mi casa y la mitad la compañía Matilde ya no conocía la nieve. Se tapó un poco el piso con nieve y de espalda y así eran, haciendo angelitos de nieve para poder como quedar, monitos de nieve. Porque no conocían la nieve, la primera vez que habían visto nevar. Éramos verdaderos caballitos de 10 años. Yo, como no conocía la nieve, la tomé, escarbé dentro de la nieve. ¿Qué no hice con la nieve? Bueno, no se puede decir porque... ...hacían gollitas la nieve, con agüitas. No, fue divertido. Y claro, como ya había aparecido la nieve, los aporreos eran potos de la nieve. Les gustaba mal. Había que ponerse potos de la nieve, no. Los cachetes de color ahí. ¡Reí de la nieve! En Antuco, pocas veces se había visto tanta nieve en mayo. En los siguientes días, los felices conscriptos pasarán de disfrutar de una simple nevazón a luchar contra el peor temporal en 30 años en la zona. Se cumplen tres horas de marcha. Al frente de la compañía van Guillermo Fonsea, El Huilo y Alexis Seguel. Son los huelleros, los destacados conscriptos, que se ofrecieron para abrir camino. El mayor Cereceda premió a Alexis Seguel por ser uno de los mejores atletas del batallón. Y el Huilo Fonsea, con sus conocimientos de scout, era el líder de su escuadra. Ustedes, soldados, van a ir de huelleros. Para esto necesito hombres fuertes y sin miedo a nada. Con estas raquetas ustedes van a ir marcando el camino. ¡Con orgullo, Ricardo! Así me gusta. Vuelvan a la fila, soldados. ¿Cómo vais, Ayer? ¿Quién? ¿Y cómo vais, huelón? ¡Para que nada, como sea! ¡No, huelón, Camino! ¡Continúe la mano, soldados! ¡Sí, mi capitán! ¡Firme, capitán! Huilo y Seguel son altos, son fuertes. Pero como huelleros, sufrirán un desgaste físico aún mayor que el resto de sus compañeros. A las seis horas de marcha, morteros cruza la mitad del camino. Han soportado un clima difícil, pero lo peor está por venir. La temperatura baja a 25 grados bajo cero. Alrededor solo ven el blanco de la nieve. La compañía morteros queda a merced del fenómeno más tenido en la montaña, el viento blanco. El viento blanco es una combinación de nieve y viento. Es nieve que está suspendida en el suelo, que ante una fuerte ráfaga de viento se levanta y produce varios efectos. El primer efecto que produce es falta de visión. Este, a nieve, al estar suspendida y ser empujada por el viento, a la persona también le produce un efecto de frío y de golpe. Había sentido el viento blanco fuerte, mi experiencia militar, pero así como ese, ¿no? Hubo un lapso que no teníamos noción de las rutas, no sabíamos para dónde íbamos. Y para dónde uno miraba era como todo blanco. Bueno, y ahí pasó que cayó el primer soldado. ¡Vamos, Freddy! ¡No te rindas, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! A ocho kilómetros de su destino, en el refugio militar La Cortina, los primeros soldados caen por la hipotermia. Las piernas no les responden y un sueño incontrolable los comienza a desvanecer. ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! ¡Está su firme derecho! ¿Se podía anticipar el viento blanco? Probablemente no, pero las inesperadas tormentas en Antuco sin duda eran un aviso. Incluso un día antes de la marcha de la compañía Morteros, otras dos salieron desde Los Barros hasta La Cortina. Llegaron de noche luego de 11 horas de caminata bajo la nieve y también la lluvia. 36 soldados llegaron heridos leves. El alto mando del regimiento de Los Ángeles y el mayor Cereceda declararon que no tenían esa información a la mano, sin duda clave para haber tomado alguna acción de cara a las marchas que enfrentaban la compañía Morteros y Andina. Podrían haber suspendido la marcha. Ese es el quinto error. Sin embargo, como veremos a continuación, en Los Barros había suboficiales que temían que el mal clima sería un complejo panorama para los soldados. El capitán Carlos Olivares, tal como lo reconoce en su declaración, no tiene experiencia en montaña y ante la duda se asesora por los instructores de su compañía. Si me pregunta mi capitán, yo lo veo complicado. ¿Complicado, Cabo? ¿Por qué? Ustedes son los que tienen la experiencia, ¿no? El clima está difícil, mi capitán. Si usted me permite, yo lo consideraría. Toma su experiencia, Cabo. Voy a hablar con el mayor Cereceda. ¡A suerte, mi capitán! El entonces suboficial mayor Ramón Chavarría recuerda las dudas esa noche en Los Barros. Estoy claro que se habló con los que entregaron la orden y de que no era la oportunidad de bajar. Eso se hizo, en varias oportunidades. Le dijimos, ¿no será muy arriesgado bajar con esta tormenta? El mayor Cereceda está informado. Las órdenes siguen igual. Mañana la marcha a las cinco y cuarto. ¡A su orden, mi capitán! ¡A su orden, mi capitán! Las órdenes las da un jefe y el resto es a catar, porque eso es el ejército. O sea, las órdenes en el fondo son para cumplirlas. Si yo no cumplo una orden, en algún momento voy a ser castigado. Y la orden era bajar y nosotros obedecimos. Alfredo Morgado, uno de los abogados de las familias de las víctimas, aún no comprende que se insistiera con la orden de marchar. No tiene explicación como tratándose de jóvenes concriptos que no tienen la condición física, ni la preparación, ni la adecuada alimentación, ni tampoco la ropa necesaria, bajo condiciones climáticas tremendamente adversas, hayan sido obligados a marchar. Y además, se le representó al comandante del batallón la inconveniencia de marchar por expertos en montaña. Desesperadamente, el capitán Carlos Olivares intenta una y otra vez pedir ayuda a los barrios. Aquí, capitán Olivares, ¿alguien me copia los barrios? Mayor Cerecea, necesitamos ayuda. Cambio, somos azotados por una tormenta y viento blanco. Cambio, me copian. Por favor. La precaria y obsoleta radio de Olivares falla. La compañía Morteros no tiene un equipo para contactarse con la base de los barrios. Es el sexto error en una cadena que crece hacia la fatalidad. Mientras Olivares insiste, los conscriptos intentan mantener en pie a sus compañeros, que ex autos caen uno tras otro víctimas de la hipotermia. Ya directo comenzamos un par de metros y vimos adelante que iba a ver a alguien arrasado. Y era el Montoya Montoya, mi copiore de campaña. Montoya Montoya, como dijo mi cabo, ahora somos partners, somos un equipo, ¿ya? Montoya Montoya, toma la cagada, carrasco. ¡Sel cuchito madre, weón! ¡Es mi partner! Montoya Montoya, ¿qué te pasa, weón? Montoya, ¿qué te pasa, weón? La rodilla, weón, weón. ¡Ah, camina, weón! Le decía, camina, camina, ¿no? Y yo lo tenía abrazado y de repente ya él se desvanece. Y ya nosotros nos quedamos ahí y lo fuimos quedando atrás. ¡Vamos! ¡Vamos, aguanta! ¡Se falta poco! ¡Dale! Y ya se tiró en la nieve y de ahí yo tratando de desolar las piernas, como estaba a ver tanto, le decía yo. ¡No, va a ser mi modelo, mi modelo! Y tiritando, tenía frío. ¡Casebo! ¡Se está congelando! ¡Sóbalo para que entre el calor y no se duerma! ¡Ahí vamos, carrasco! En su angustia, carrasco cava un foso en la nieve tratando de improvisar un refugio. Y él montó ella, tenía la cara dura, congelada y no reaccionaba bien, fue como que balbucea nomás. Y en eso le digo al Freddy que él montó ella, está mal, está mal, está mal. Y le mandé a buscar un poncho que teníamos en la mochila. Y el mismo día que hice, lo puse como piso debajo. Nieve y poncho. ¡Frey, ven, ayúdame! Y ahí le empezó a sobrar los brazos, la espalda, las piernas, pegando la reacciona, con chocumar la reacciona pelabre. ¡Vamos, resiste por la chucha, huevón! ¡No, no, huevón! ¡Que no pudo dormir, huevón! ¡No diga ahí eso, Montoya! ¡Nosotros somos amigos, huevón! ¡No te muráis! ¡Montoya! 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 Lo estoy hablando yo y me quedo mirando y me fallece. Al once medias de la mañana. El día 18. ¿Qué pasa, gente? ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Montoya se murió! El cabo Cristian Robledo, el rudo instructor de la compañía Morteros, se encuentra ahora frente a frente con el drama que vive su tropa. ¿Qué está diciendo? ¡Montoya se murió a un picado! ¡Está muerto, soldado! ¡Está muerto, no hay nada que hacer! ¡No, hay que dejarlo, soldado! ¡Está bien, huevón! Y ya después ya como que me resigné, ya que no, me montó y no reaccioné y le, le tapo la, le cerro el ojito. ¡Hasta el final, compañero, ya! ¡Hasta el final, pues, compadre! Luego de decenas de intentos, Capitán Olivares logra hablar con los barros. ¡Repitan, no escucho, repitan, no escucho! ¡Hay soldado por su poder! ¡Imposible, baja! ¡Capitán! ¡Que Antina no marche! ¡Capitán Olivares, me copia! Esta será la única comunicación con morteros. La advertencia para quien no marcha Andina, la otra compañía que iría detrás de ellos, llega demasiado tarde. Hace dos horas y media que la compañía Andina marcha en el mismo rumbo que Morteros. Mientras tanto, Carrasco y Robledo han enfrentado la muerte de dos soldados más. Pero la pesadilla empeorará cuando un cuarto conscripto llegue hasta ellos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Chávez, Chávez, se muere! Traen a otro soldado al Chávez Varela. Igual, pues, viene con una coipa del Colo-Colo, con los costos tapados. Igual, pues, en un mismo procedimiento con los otros dos, hice con él. Ya, vos estás, yo, huevón, despierta, reacciona, reacciona, le decía yo, y... ¡Vamos! ¡Vamos! Reacciona, huevón, reacciona, reacciona. Y yo le pegaba fuerte y era como estarle pegando a un palo que tenía la cara dura. ¡Aguanta! ¡Aguanta, mierda! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta! Y él ponía la cabeza y... pero yo en ningún momento le estabí el ojo. No quería ver lo que había pasado con los demás. Y solamente le pegaba en la cara, no, le pegaba en la cara, le pegaba en los brazos, le pegaba en las piernas, le pegaba en el pecho y no, nada. Y de repente nos muevemos en la cabeza. Y igual, pues, se murió. ¡No! ¡No me hiciste! ¡No me hiciste por la mierda! ¡No me hiciste! Murieron cuatro. Montoya Montoya, el Chávez Verón, la Mardanes cueva y el Ortega a tu día creo que lo venía. Fue como suficiente lo que hice Se murieron Mauricio ve como en sus brazos La muerte dulce de la hipotermia Se lleva a cuatro compañeros Los que quedan Saben que pronto sentirán Ese sueño blanco que los adormece en la agonía Yo sabía que quedándome ahí en el refugio No hayamos sobrevivir Los dos Imposible que me hayamos sobrevivir Y yo paro al soldado Carrasco Y le digo Carrasco, vaya a ver cosas que a lo mejor No te van a gustar Pero yo lo único que quiero es que tú Bajes la mirada nueva Y pases de lado si ves algo Si yo puedo parar Y ver si puedo hacer algo Lo voy a hacer yo Que ahí al soldado Carrasco Es donde yo tengo una Una experiencia totalmente De otro nivel, vamos a decir Con él Y una experiencia de vida De voluntad De poder sobrevivir Para sobrevivir Tienen que seguir adelante Junto a Carrasco Comienzan una eterna Y solitaria marcha Que los enfrentará Durante horas A la muerte Contactar a Olivares Es imposible El mayor Cereceda Informa al regimiento En Los Ángeles Luego Habla con el capitán Gutiérrez De Andina Que marcha kilómetros Detrás de Morteros Es urgente Cumplir una nueva orden Capitán Gutiérrez Aquí el mayor Cereceda Tenemos la necesidad De socorrer A la compañía de Morteros Hay que sacar A los soldados De ese lugar Me copian Tres horas después De la orden de Cereceda Andina encuentra Los primeros rastros De la tragedia Los conscriptos Alex Fuentes Juan Monares Y el suboficial mayor Ramón Chavarría No pueden creer Lo que ven Vamos soldados Vamos ejército De Chile Y ahí los pillamos Con el primer cuerpo Supuestamente Yo no lo tomé en cuenta Yo pensé Que era un maniquí Pensando Que era una broma De nuevo De los clases Somos de tú Que lo están haciendo Por síntomas De hipotermia O la reacción Que voy a mantener Al ver a una persona Congelada Somos de tú ¡Muévanse! ¡Muévanse con la! 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 Fue después Ya ver como el segundo Tercer cuerpo Somos de tú Y pidió ayuda Habló ¡Ayuda! ¡Mes oficial! ¡Leáltate! Y de ahí como recién Te mandaste El asca yofazo ¡Ayúdenme fuerte! ¡Por favor! Lo más duro Y fuerte Dentro de De mi carrera militar Creo que fue Cuando me fui encontrando Con gente en el camino Que estaba prácticamente muerta ¡Ustedes ayuden allá soldados! ¡Apúrense! Ellos ya no tenían Ni posibilidad De sobrevivir La niña se lo había consumido La hipotermia Fue más rápida que nosotros Vi a instructor en mi compañía Que iban con soldado Amarrado a la cintura Lo metían dentro de un saco Lo arrastraban como un tobogán Ya nos dimos cuenta Ya Que era lo real Que estaba pasando ¡Está muy pesado! ¡Está muerto! ¡Mierda, weón! ¡Está muerto! ¡Está muerto! El tiempo no daba La oportunidad Como para Llegar un soldado Al hombro de una persona Porque Eran todos los que iban a morir ¡Espierta, weón! ¡Está muerto! ¡Espierta! ¡Espierta, weón! ¡Está muerto, fuerte! ¡Vamos, compañía! ¡No miren hacia los costados! ¡Vamos marchando! ¡Vamos, compañía! ¡No miren hacia los costados! Yo lo tomo Que tuve una mala decisión Que pude haber hecho algo más Pero no lo hice Y creo que esa es la parte Que más le pena a uno Hasta hoy en día Los cuerpos que uno vio Los compañeros que uno perdió O los amigos Porque son amigos Y no ha hecho nada Yo creo que esas son las cosas Que más le pena a uno Hasta hoy en día Y yo creo que a todo El mayor Cereceda No se mueve de la radio En los barros A las 3 de la tarde Recibe el primer reporte Del capitán Gutiérrez Mi mayor La situación Es muy grave Encontramos dos soldados Fallecidos Y estamos Desesperando el resto Los llamados de Gutiérrez Los llamados de Gutiérrez Entran cada media hora La noticia Que nadie quiere escuchar Se repite Otro soldado Ha muerto Testigos Recuerdan que Cereceda No es capaz De articular palabra Ya son 5 Los concriptos Fallecidos En su batallón En Los Ángeles Los altos mandos Del regimiento Reforzado Número 17 Ya saben De bajas En Antuco La marcha Como parte final De la campaña Fue propuesta Por el mayor Cereceda Y fue Revisado Este plan Por el comandante Y el subcomandante Del regimiento Ninguno Tomó en consideración Un instructivo Emanado Dos semanas antes Con normas Para el periodo Básico De instrucción Desconocer Este instructivo Es el séptimo Error Las marchas Para conscriptos Con solo un mes Y medio En el servicio militar No deben superar Los 85 minutos Acá marcharán Más de 12 horas El límite En cuanto a distancia Es de 5 kilómetros Entre los barros Y la cortina Estos soldados Recorrerán Más de 20 El peso Del equipamiento No debe superar Los 7 kilos Ellos Van cargados Con más de 15 Y lo más importante Las condiciones atmosféricas Deben ser normales Acá desde un comienzo No lo eran Y además Irán siendo Cada vez Más extremas Juan Emilio Cheire Comandante En jefe Del ejército En 2005 Reconoce Que este plan Nunca debió ser Aprobado No se le puede pedir A un contingente Que tiene Un mes Dos meses Dos meses de instrucción Lo que se estaba pidiendo En ese periodo Por algo se llama Los periodos Se llaman Subperiod básico Subperiod avanzado Subperiod especializado En fin Era una unidad Que estaba enfrentando Una situación Para la cual No estaban preparados Para realizar una marcha Existe todo un proceso De equipamiento De entregarle peso A aquel que va a marchar Y una cantidad de kilómetros En forma gradual Metodológica La marcha en sí Es un proceso De instrucción Nosotros no sabíamos Cuántos habían marchado No sabíamos Cuántos habían quedado Y no sabían Que estaban haciendo Lo que se habían quedado Son las 5 de la tarde Y mientras Erasmo Papá de Alexis Fuentes Trabaja en su negocio El rumor del accidente Llega a Los Ángeles Ya tenía mi taller De inmobiliaria Y estaba ubicado Justamente En una cuadra Antes de llegar al regimiento Y sentimos Unas carreras Como decimos vulgarmente Tropeles Un tropel Gente que hablaba Y pasaba Y pasaba Don Mario ¿Pasó algo? Sí, pasó algo Con los pelados En Antuco ¿Pero cómo? Sí, por los cabros Que están en campaña Parece que hubo un accidente Y los milicos No han dicho nada todavía Me vuelvo Aún no hay información oficial De parte del ejército Pero habría ocurrido Un accidente cerca Al volcán Antuco Se habla de un camión militar Que volcó Producto de la nieve Dejando muertos y heridos Seguiremos recabando Información sobre este Como todos en la ciudad Los padres de Huilo Marta Sandoval Y Guillermo Fonsea También se inquietan Con la noticia Nosotros acá Íbamos a tomar once Íbamos a sentar a la mesa Cuando una colega Me llama Y me dice ¿Sabes Marta? Que escuché en la radio Que hubo un accidente Arriba en la montaña De los jóvenes Que vienen bajando Y a mí me extrañó Porque no bajaban ese día No tenían que bajar ese día No, yo estaba tranquilo Y que mi hijo estaba bien Y lo estaba esperando Cumplir como huellero Durante la dura tormenta Deja a Huilo sin fuerzas Se desorienta Y sus compañeros Lo pierden de vista Quizás En medio de las alucinaciones De la hipotermia Revive ese último día Que vio a sus padres La tarde anterior Del viaje a Antuco Huilo recibe la visita De ellos En el regimiento De Los Ángeles Hijo Acá está el cortabluma ¿Va tu cortabluma? Oiga, pero ¿Usted está tiritando el frío? Vamos, vamos un poquito nomás Oiga, si nos tenemos que ir Porque mañana partimos temprano Ese día que lo fui a pedir Con el papá Yo le llevaba una carta Donde le decía Que estaba orgullosa de él Que le vaya bonito Que no se olvide rezar Y que Dios lo acompañe Que lo amaba mucho Te traje una cosita Yo la escribí Para cuando te sientas sola ¿Se acuerda De los otros? Mira Nos despedimos Nos dimos el último abrazo Hacía mucho frío esa noche Y él andaba calado de frío Y yo ahí le pregunté A Willy Al papá ¿Cómo iban a subir así Con esa ropa a la montaña? Y me dijo No, se le ponen ropa especial Y yo me quedé tranquila Porque yo del momento Artiro supe Que esa ropa No era adecuada Para su ir Entonces él me conformó Porque él había hecho Servicio allá en Punta Arena Entonces de hecho Tenían ropa especial Pero acá no pasó eso Durante toda la campaña Wilo Fonsea No se ha separado De la carta de su madre Se aferrará a ella Como a una última esperanza El conscripto Mauricio Carrasco Y el cabo Cristian Robledo Perdidos Y congelados Buscan el camino Para salvar sus vidas Pero todo Se ha vuelto Un manto blanco De soledad Me llevamos como Once horas marcha Y el cuerpo No nos daba más Y al final Nosotros Para poder mantenerlo Conciente Gritábamos al cielo Mil cosas De que no lo iba a dejar En la montaña No nos vamos a quedar acá No nos vas a dejar Que nos quedemos acá Me arrasco No está de concha A su madre No puedo morir acá No puedo Agáñale la mochila Del fusil Del fusil Me cago Hágatelo Mierda Y si él le pide a Dios Que no No puedo morir No puedo morir No puedo morir No puedo morir Y seguimos Seguimos adelante Y yo me cago Empujándolo Me cago Me cago Me cago Siga 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 Me cago Siga La nieve Esconde definitivamente El camino No hay huellas No hay horizonte Ya casi No hay esperanzas Yo no veo camino Por ningún lado Yo no veo Por ninguna parte ¿Dónde está el camino? Por la chucha Lo perdí No puedo morir Y ahí me cago Y ahí me cago Yo la recién De desesperación Que me iba a morir Pero no En ese instante Se me pasa la vida Desde el momento Que me arreglaron Una bicicleta A los tres años Hasta el momento Que está Viviendo actual Para Mauricio Carrasco El huilo Víctor Padilla Y Alexis Seguiel Los días En que el servicio militar Era motivación E ilusión Son cada vez Más lejanos Incluso el sorpresivo Reencuentro De Víctor Padilla Con su amigo de infancia Alexis Seguiel Cubrará Aún más significado Gracias a una vacante Víctor se integró Al servicio militar Algunos días después Que el resto Yo llegué No es cierto Y de ahí me dijeron Que usted está destinado A la compañía morteros Bueno Y le dije Me llamo Víctor Padilla De tanto, tanto Y fila Y ahí entre ojos Miré Y ahí estaba Ahí estaba la lección Más fuerte soldado Víctor Padilla Mi cago A ver el parcito Esta es la compañía morteros Una compañía seria No es un liceo Señorita Para que me anden Haciendo morisquetas ¿Se quieren volver Para la casa? No mi cago Entonces me pagan Veinte inmediatamente Soldado A orden mi cago Vamos Me sorprendió Cuando llegué Al verlo ahí Como Tengo un amigo Cuando niños Víctor y Alexis Seguel Eran vecinos Y jugaban diariamente En Mulchen Su ciudad natal Al sur de Los Ángeles El último en tirar Se tiene cara de sapo Cara de sapo La tenis De chico Siempre lo juntábamos En el colegio Jugábamos a la pelota Yo pensaba que éramos primos Como uno de chico No sabe Que son los primos Y todo Yo pensaba que éramos primos Ya después Tiempo que no los veíamos Y ahí los juntábamos De nuevo En el regimiento Los momentos que pasaban Bueno Bueno No quiero a nadie aquí Haciéndose el graciosito ¿Me escucharon? El único que queríamos Era puro disparar Los fusiles ¡Sí, ubicados! Muy bien Vita al frente ¡Firme! ¡Firme, soldados! ¡Vos flacué! Vita al frente, soldados Alexis Seguiel Es otro de los buelleros Al igual que Huilo Ha perdido el rumbo Para él Antuco desaparece Y todo se convierte En un sueño Entre la fila Sigue desarmando Porque va a avanzar Sigue desarmando Nos quedamos atrás Y ya Virán No sé Vos Tiene una fila Había un camino demarcado Otros tomaban para allá Otros se devolvían Y entre esas que se devolvían Vía el Vía el Alexis Lo miré Ia llorando Volvió llorando Su carita toda llorando Tapado en hielo Todo Y Ia hablando con Con su mamá En En su mente Y le decía Que la esperara ¡Alexis! ¡Alexis! ¿Dónde vas, hueón? La mamita Nos está esperando ¡Alexis! ¡Alexis! Le hablé No sé si lo tomé Del brazo Pero sé que Él se devolvió De frente a mí Yo, esa fue la última vez Que lo vi Que se devolvió Para atrás Mientras decenas de soldados Ya están muertos Perdidos El gimnasio del regimiento Se repleta de familiares Angustiados Margarita Herrera Mamá de Alexis Seguiel Es una de las madres Que esperan algo de información Llegamos al regimiento Y ahí le preguntamos Al guardia en el gimnasio Le dije yo ¿Sabe qué? Escuchamos de un accidente Que hubo de la compañía De que está mi hijo Le dije yo Y Y no Venimos a saber Me dijo ¿De qué compañía es su hijo? De la mortero Ah Me dijo Si creo que un camión De los morteros Se vio vuelta Y hubieron unas bajas Pero nada serio Y me dijo Mire Pase para allá Se están juntando gente Van a En una hora más Se va a dar información No había ninguna versión oficial ¿Qué es lo que pasaba? La incertidumbre De que te matás Después ya Comenzó el rumor De que habían Hartos soldados muertos Y que no era El borcamiento De un camión El que había pasado Ya se filtró De que había Una tormenta de nieve Que los soldados Venían en marcha Y que no sabían Cuántos habían muerto Ya comenzaba Y ya Fue la Fue la parte dura Esa noche En Santiago El comandante en jefe Cita a los periodistas A la primera conferencia De prensa Mi primera Y gran preocupación Además por supuesto De rescatar Y de identificar A las víctimas Es que cada persona De este regimiento Sepa Donde está Su Familiar Horas antes Cheire envió al general Rodolfo González Al regimiento En Los Ángeles Ahora por videoconferencia González Confirma La desoladora noticia Hay soldados fallecidos La compañía Que está complicada En esta situación Es una compañía La compañía En los Teos De la cual Ya hay Certeza De cinco fallecidos Estamos en proceso De búsqueda De los restantes De esa compañía Que están perdidos La marcha En Antuco Aún no termina La compañía Andina Pierde compañeros En la ruta Y los que siguen Caminando Están a punto De caer Por hipotermia Pero A tres kilómetros De la meta En la cortina Aparece la salvación El abandonado Refugio De la Universidad De Concepción La compañía Morteros Pasa por el lugar Un par de horas antes Pero decide Continuar la marcha Obedeciendo La orden original Los militares Que tomaron Esta decisión Declararon después De que no estaban Seguros De sobrevivir En ese refugio Sin embargo Otros uniformados Señalaron que fue Un grave error No haberse detenido Pues en esos Tres kilómetros Hasta la cortina Otros siete soldados Morirán Este es El octavo error En esta marcha El que resolvió La compañía Mortero Desde el refugio Que nosotros llegamos El que resolvió Continuar Hacer la cortina Se le murieron Siete personas Y por qué Él no resolvió Quedarse En ese refugio Donde nos quedamos Nosotros Yo encontré Absurdo también Porque el lugar Para salvarnos Era ese No había otra forma No había otro refugio Ahí debería haberse quedado Toda la gente Los que venían Los que llegaron Vivos hasta ahí Cerca de 80 militares De la compañía Andina Pasan la tormenta En un lugar Sin puertas Ventanas Ni electricidad Toda la madera Que encuentren Servirá para la fogata Que los mantendrá Con vida Hicimos fuego Esas noche Dentro del refugio Buscamos Lo que había Para tapar las ventanas Para tapar las puertas Hasta que Podíamos cerrar el refugio Para que se abrigara Un poco Por dentro Desde que llegamos Yo empecé a recepcionar Los soldados Con mis dos instructores El cabo Quiroz Y el cabo Riquelme Que fueron los dos Que me ayudaron En todo momento A digamos Elevar El espíritu De cada soldado Esto nunca Lo he contado O sea Dentro de De un medio Pero nuestra forma De sobrevivir Fue esa Colocar de a tres O cinco soldados De frente al fuego Darle una vuelta Y para afuera Tres más Cinco más Otros más Hasta que pasaron Todos por esa La misma situación Hice todo Lo que estaba A mi alcance Para poder ayudar A los chicos Y entre medio De esa multitud De la fogata Su vice al charrer Ya sacó Una bolsa de chocolate Esos de diez pesos Esos chiquititos Uno para cada uno Hasta donde llegara Pues cada uno Tiene que tocar Un chocolate Yo creo que tuve Como veinte minutos El chocolate Enchonado Lo que más durará Después aparecieron Como dos o tres cigarros Y éramos ochenta Más de la vida La compañía Comás Y tres cigarros Y ahí empezamos A conversar Qué nos faltaba Quién sabía Qué iba atrás Cuántos habíamos perdido Con su multitud Porque nosotros En ese momento Sacábamos cálculos Perdíamos catorce Nos faltaban catorce Compañeros Finalmente Cuando ya cae la noche En los faldeos Del volcán Antuco Los soldados De morteros Llegan a destino El refugio La cortina Allí El instinto De supervivencia También los hace Despojarse De sus ropas Congeladas Y entibiar El cuerpo Como puedan Cuando llegamos A la cortina Teníamos Había una cocina Que faltaba el cañón Quemamos Hasta ropa Adentro Para hacer El juego Para calentar Y ahí Cada diez minutos Los hablábamos Andábamos pelotas Los sacamos Todos Y los tapamos No había enfrazadas Nada Los puros colchones Habían vidrios Rotos Le hicimos Tira madera Para hacer juego Y los tapamos Con los puros colchones Tiene la esperanza De que Sus soldados Estén en otra parte Estén en otro refugio Y Estén a lo mejor Desavalecidos Dispersos Pero Estén con Estén con vida Solo dos morteros Aún vienen En camino Después De trece horas El cabo Cristian Robledo Y el conscripto Mauricio Carrasco No se rinden A pesar del congelamiento Yo tenía que Saber llegar Al final Y saber Llegar Con el soldado Con el soldado Carrasco Que era Mi compañero En ese momento Mi amigo Los rangos Entre Robledo Y Carrasco Ya no existen Ahora Solo son Dos jóvenes Uno de 18 Y otro de 22 años En el límite De sus fuerzas Con el último aliento Robledo De la salvación Han encontrado El camino Están a metros Del refugio La cortina Y él Podrá cumplir Con su objetivo Salvar a Carrasco Diviso el refugio Y le digo Carrasco Vaya hasta el refugio Corre 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 Sálvate Y llega allá Y Al momento que Que yo le digo eso Yo Me desmayo Caigo De costilla A la nieve Y Quedo ahí Recuerdo que estaba tirado en la nieve Yo veo a Carrasco Que corre Que saca energía No sé de dónde Que los cuerpos De nosotros ya Que no podían más Y Carrasco corría Hasta el punto Que Carrasco para Y Mira el refugio Y mira a mí Y Carrasco volvió Si morimos los dos Morimos los dos Si vivimos Vivimos los dos Pero esta experiencia Y esta marcha La hice con usted Y esta marcha La termino con usted Y yo me emocionado Porque Y como un poco más Que corriendo De llegar pronto Y ahí Llego al refugio Y Y padeo a la puerta ¡Paleña! ¡Soldado! ¡Soldado! Lo único que alcanzo a escuchar Es que decía Micón Batamala Decía Mi gente El Robledo se me muere El Robledo se me muere Ni se me va Los oficiales Reaniman a Cristian Robledo Mauricio Carrasco Ha salvado a su superior Ellos serán Los últimos En llegar a la cortina Esa noche El soldado José Bustamante Muere Dentro del refugio En silencio El resto de la compañía Enfrenta La dolorosa realidad Más De la mitad De los morteros Han quedado En el camino Nosotros nos vamos a ir A la tumba Con ese dolor De haber perdido A nuestro soldado Que no es comparable Obviamente Con el dolor De los familiares Pero Es un dolor De instructor Que nos queda Dando vuelta A todo Todo el mundo Estal liado Esa noche Yo no Yo al menos No pude dormir Nada Y despertaba Con la Con la vista De los soldados Y ahí hice Magia De los soldados Que me estaban Mirando Y Me estaba mirando Fijo Y no me hablaban Más Tan jóvenes Eran todos Que los instructores No superaban Los 22 años Quizás Eso explica Que el padre Del cabo Cristian Robledo Un militar Retirado Decidiera caminar Durante horas Esa madrugada Para ir en busca De él Al refugio La Cortina En un acto Que hasta el día De hoy Llena de orgullo A su hijo Esa misma noche Las patrullas Del ejército Trabajan Arduamente En despejar la ruta Y poder llegar Con los camiones A rescatar A los sobrevivientes Y en Los Ángeles No hay nuevas noticias Para las familias De los jóvenes soldados Jueves 19 de mayo El día después De la marcha El gimnasio Del regimiento Amanece Con decenas De familias Corren los rumores Crece la tensión Pero nadie sabe Realmente El estado De los conscriptos La información Que se recibía Era tremendamente Difusa Era una información Precaria Información Gota a gota Que obviamente Acrescentó El dolor Hay muchos papás Que están sufriendo Por esto Porque ellos No saben nada Todavía La esperanza En que vaya El equipo de rescate Y los saquen De ahí Se sabe nada Si nosotros Lo que queremos Saber Los nombres De los que están A salvo Y los que están Fallecidos Lo que más había Era El caos total El ejército Que es como La institución Que se jacta De ser como Superestructurada Ordenada Y disciplinada En una situación Como esta No No tuvieron capacidad De reacción De organización Fue toda una improvisación Toda una improvisación Primero que nada Son 94 que están Aislados O sea No hay otra condición Que podamos decir Esa es su condición Están aislados ¿Usted cree que nos van a encontrar Conmigo? Yo quiero ver eso Las patrullas De rescate Despejan la nieve Del camino Primero rescatarán A los soldados En los refugios Luego Saldrán En búsqueda Del resto La información Básicamente Era de que Habían soldados Que estaban Que no No habían llegado Al refugio Y que había Que ir a buscarlos Con la esperanza Siempre Siempre tuvimos La esperanza De encontrar A una gran cantidad De soldados Con vida Los sobrevivientes Suben a los mismos Camiones En que viajaron Ilusionados A la campaña De Antuco Ahora los espacios Vacíos Representan A los compañeros Que ya no están Cuando los subimos Porca bien Para bajar Había una hilera Que no había nadie Estábamos nosotros Y ahí Chuta 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 Duele un poquito Nosotros Nunca pensamos Qué hacer Tan Tan cruz Y llegamos Al regimiento Y ahí Escuchamos Gente Gritar Y tal Los apellidos Nombraron Nombraron apellidos De soldados Y a nosotros Los dijeron Absoluto Silencio No digan Nada Y lo primero Que pensamos Nosotros Nos quedamos Mirando Entre llorando Nos quedamos Mirando No sabíamos Qué Qué estaba pasando Afuera Salía hacia afuera Y a cada camión Le gritaba ¡Wilo! Pasaron Como siete camiones Vamos a intentar Acercarnos Para mover ¡Wilo! ¿Quiénes? ¿Quiénes? En esos momentos No se sabía Qué pasaba Y no sabía Si podía haber venido Otro camión O a lo mejor Vinían los camiones Y no me escuchó ¿Quiénes? 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 Y me acuerdo Que a cada camión Le gritaba Le gritaba ¡Pá, dentro ¡Wilo! Y no, ¿cuánto es topo? Cada camión Trae consigo La esperanza Para los padres Pero la incertidumbre Se mantiene En ese momento Aparecen las listas La primera Con sobrevivientes La segunda Con los desaparecidos Los jóvenes Andaban Todos andaban Sin sus nombres En las casacas Entonces ellos mismos Los jefes No sabían Qué niño estaba ahí Y cuál no estaba Entonces era Toda una confusión Y eso Indignaba tanto Nos daba Mucha impotencia Y hay yo que está muerto Valdo Contrero Hidalgo Y aquí dice que está vivo Entonces ¿Por qué dice que está muerto Y ahora dice que está vivo? Llego el último camión Y el elección Apareció en la última lista Esa Esa incertidumbre De no saber Que lo que pasa Es la que a ti Te duele Tú ves A mí todavía Me duele recordarlo Se ganaron Los clases Frente de nosotros Y nos dijeron No digan nada Desen Pelita Desen callado No digan nada A nadie No digan Que murió El soldado Tanto No digan nada Y Es un momento Enselevan Los papás De Alexis Fuentes ¿Qué pasó? Que entren por favor Y Ahí está Ellos aparecieron Mis papás Familia La prensa Cámara Por encima Foto Era puro llanto Puro, puro, puro llanto Ese abrazo Te lo encargo Ese abrazo Te lo encargo Cuando Estabas abrazando A tu hijo Que Ya estabas pensando Que tal vez Lo hayas perdido Pasaba mamá Preguntando Por tal Y por tal Y por tal Y por tal Y yo solamente Lo que hice Abrazar a mi papá Mi mamá Y quedarme callado Ay, se ve todo Un soldado Mi hijito Estoy orgulloso Cosas de ti Gracias Por que no Viene Alexi ¿Dónde vas? Tranquilo ¿Dónde está esperando? ¡Alexi! ¡Alexi! La veo angustiada La gente dice cosas Y Escuché en el colectivo Bueno ¿Qué fue lo que escuchó? Me dijo Mire Iba una pasajera Que era familiar De uno de los chicos Sobrevivientes Que habían llegado Y el niño Estaba muy muy mal Porque Todos sus compañeros Estaban muertos Que los que dicen Que en Latins Perso Están todos muertos Y ellos no pueden decir nada El viernes 20 de mayo El ejército confirma Que son 41 Los desaparecidos Margarita No puede creer Que no digan la verdad Que ella Ya conoce Cuando llegué Me subí arriba A una silla Tenemos que unirnos Porque aquí No están mintiendo Los chiquillos Están todos muertos ¡Llamo a los tíos! 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 Entonces el capitán ¿Dónde está? Que dé la cara Que venga Lo único que quería yo De escuchar de su boca Que él había dado la orden Que habían salido Los niños Y que habían muerto Y no daba la cara Porque lo escondieron Y ahí otras señoras Empezaron a quebrar Vidrios, puertas Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí ¡Usted no sabe nada! ¡Llamo a los tíos! 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 Yo quiero saber ¿Quién fue el que dio la orden Para que bajaran? ¿Por qué ser un asesino? Avanza la tarde Del 20 de mayo Y la realidad Se impone ¿Generan ciencias Que activas de vida Tienen los 41 personas En tu vida? Bajas ¿Qué tan bajas? Muy bajas ¿Usted dice que Podrían estar muertos? Es lo más probable ¿Los 41? Los 41 Durante la tarde Del viernes Aparece una nueva lista Las patrullas Han encontrado a 13 cuerpos Entre ellos está Alexis Seguel El hijo de Margarita Cuando llegué Estaba como que Si hubiera estado durmiendo Y tremendo de grande Mi chiquillo Me acerqué a la nariz A ver si respiraba No podía creer Que él estaba muerto Recuerdo que lo abracé Me acerqué a su nariz Y no salía aliento Y me abracé a él Y su hielo Me traspasaba De mi hijo Y ahí recuerdo Que con tanta rabia Que le dije yo Al caballero No sé quién sería El militar Que me atendió Esta es una mancha Le dije yo Que va a llevar el ejército Por el resto de su vida Me mataron mi hijo Yo lo voy a enterrar Pero me voy a dedicar A saber Qué pasó con él Que los que tengan la culpa Le dije yo No No quede esto impune El funeral de Alexis Seguel Es al día siguiente El sábado 21 de mayo Junto a él Están todos los conscriptos Encontrados Hasta ese momento Pasan los días Y lentamente La montaña Va devolviendo A los conscriptos A los padres de Willow Solo les queda Esperar Pasan los días Y lentamente La montaña Va devolviendo A los conscriptos A los padres de Willow Solo les queda Esperar Igual después Al otro día O los dos días Uno seguía con la esperanza De que todavía estaban allá De que habían niños perdidos Y todo eso Entonces Uno tiene esperanza Yo tenía mucha fe en mi hijo Y esperanza Cada día que salíamos de aquí Yo iba a la foto De Willow Le decía Hijo Hoy día sí te traigo Hoy día sí vamos a venir juntos Antes de salir al regimiento Porque íbamos todos los días para allá Y los primeros días Yo estaba segura Que sí Que llegaba Que llegaba vivo Pero ya después Yo creo que Fui entendiendo Que no podía ser Yo pienso que No sé A lo mejor en sueños Entendí que no podía ser Por el frío tan intenso Guillermo insiste en subir a la montaña Después de 19 días de espera Por única vez El general Cheire cede Y acepta Que un padre Se una a la búsqueda Sí me acuerdo Porque fue muy impactante Y lo que me llevó a mí A resolver A apoyarlo Era que Cuando faltaban Tampoco El nivel de ansiedad De él ya era Muy alto Bueno yo en la noche Le dije a él Me traes a mi hijo mañana Me lo traes Porque creo que Ya viene mi cumpleaños Era 6 Y mi cumpleaños es el 7 Mi vieja me dice Lo único que quiero Regalos de cumpleaños Trae a mi hijo Yo lo encontré En un manto blanco Ahí lo encontré En un manto blanco Que no había nada más En ese momento Se me fue La mitad de mi vida La mitad de mi vida Con él La carta de la mamá La tenía en el pecho Así Tomás Él estaba botadito De espalda Largo Y la carta de la mamá Aquí Así está mi hijo Todavía la tengo Y antes de Perder el conocimiento Morirse Se ve que pensó En su mamá Y es una alegría Que me deja Yo tengo dos hijos más Pero con él Fui muy amigo Y yo creo que eso Es lo que más me Me duele Porque se me fue Mi amigo Hecho de menos Es el que yo te decía Te amo papá Ese abrazo Ese beso No lo tengo Eso Para nosotros Los montañeses La tragedia de Antuco Es algo que Nos marca muchísimo Y es misión De la escuela de montaña No olvidarlos Y tenerlos presentes En cada uno De sus instructores No solamente En el recuerdo De nuestros compañeros Perdidos Sino también En una forma De reconocer Nuestros errores Y aprender de ellos Estas cosas Pasan una vez Y con esas se aprenden Los errores No se pueden cometer Dos ni tres Una vez Nos vamos a pasar la vida Lamentablemente Los pasó a nosotros Los caídos Hoy son héroes Los sobrevivientes En cambio Deben lidiar Día a día Con sus secuelas Físicas Y psicológicas Muchos están cesantes Pero Víctor Padilla Mauricio Carrasco Y Alexis Fuentes Trabajan Y proyectan Un futuro Junto a sus familias Aunque nunca olvidarán Ese día 18 de mayo De 2005 Ni ellos Ni sus padres Vienen conmigo Que están viviendo En el pasado Y vienen en el pasado Y les está yendo Un pésimo Pero si no viven En el presente O no piensan En el futuro No van a poder Seguir del hoyo Que están Hay familias Que se han destruido Padres separados Por el tema Antuco Son cosas Que no Nadie las ha dicho Nadie las ha visto Con él Hicimos Viajes Podríamos decir De terapia A Antuco Hacer el recorrido Que él hizo Y vimos Donde ellos Donde cayeron Los que cayeron Donde se refugiaron Los que se salvaron Entonces Yo Aún Teniendo una muy linda relación Una relación Donde conversamos mucho Y conversamos Sobre el tema Yo sé que nunca Voy a saber Realmente Lo que sufrió Mi hijo Los familiares De los fallecidos Recibieron Indemnizaciones Y becas Algunos De los sobrevivientes Recién El año 2013 Recibieron Indemnizaciones Que van Entre los 10 Y 25 Millones De pesos Hoy Los ex soldados De Antuco Están en campaña Por recibir Una pensión Vitalicia Como compensación Por sus secuelas Físicas Y psicológicas En cuanto a los responsables De esta marcha El comandante Del regimiento Coronel Roberto Mercado El jefe De la plana mayor El teniente Coronel Luis Pineda El comandante De morteros Capitán Carlos Olivares Y el comandante De Andina Capitán Claudio Gutiérrez Recibieron Condenas Apenas Remitidas Por parte De la justicia Militar El único Uniformado Condenado A una pena De cárcel Fue el mayor Patricio Cereceda Cinco años Y un día Por cuasidelito De homicidio Reiterado E incumplimiento De deberes Militares A fines del año 2011 Salió en libertad Condicional Un año antes Del cumplimiento De su condena Afortunadamente Los errores Cometidos En la tragedia De Antuco Ha servido Para cambiar Procedimientos Tanto en el ejército Como también En el servicio Militar Hoy día Todos los Concriptos Reciben la ropa Adecuada Toda la información Está al servicio También ya a disposición De manera actualizada Para las unidades En terreno Las patrullas de rescate Han sido modernizadas Y también En la doctrina Del ejército Se ha establecido Una obediencia Reflexiva Frente a las órdenes De los superiores Sin duda Lecciones aprendidas Y con mucho dolor Y que esperamos No se olviden Muchas gracias Por habernos acompañado Y lo esperamos En un nuevo capítulo De Efecto Mariposa En un nuevo capítulo Versículo 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 Gracias por ver el video.